Bueno, después de la noticia de Rocío Tavora, aquí la gente que conoce a Rocío ha tratado de informarse y a algunos les llega información de que no, que no se trata de una renuncia de Rocío, que no es que ha sido separada, sino que Rocío pidió un permiso. Pero les voy a decir lo que nos dijo la fuente de Frente a Frente. La fuente de Frente a Frente nos dice que esto es producto de los cambios, de los cambios que vienen en el gabinete de gobierno. Así, así simplemente se nos dijo. Este es el principio de muchos cambios que vienen en el gobierno. Vamos a seguir la pista, vamos a ver qué nos dice el comunicado oficial del gobierno en los próximos minutos. Ministro Carlos Madero, sabíamos que ayer ustedes intentaban en estas mesas sectoriales encontrar consenso para planteárselo a Sinajer y que Sinajer ya hoy anunciara dos dígitos de lunes a viernes, al menos dos dígitos los fines de semana, para darle un impulso mayor a la economía en un país como el nuestro que está viviendo momentos precarios en cuanto a empleo y en cuanto a quiebra de empresas. Y al final entonces, entiendo que ya no se van a reunir hoy. ¿Qué es lo que viene? Me pregunto y se está preguntando mucha gente en toda la geografía nacional. Adelante, Ministro Madero. Sí, Renato, mire, efectivamente ya tuvimos una reunión bastante grande, pero basada sobre todo en la mesa multisectorial, en los hechos de lo que está pasando ahorita en la pandemia. Sí. Primero que nada, en el análisis que se hizo de la pandemia, pudimos ver que si bien es cierto, Honduras no ha entrado todavía en una meseta, ya está empezando un proceso de desaceleración. O sea, significa que si seguimos así, como lo hemos hecho, probablemente entremos en una meseta en algún par de semanas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, el virus no ha disminuido, el Estado tiene mucho mejores capacidades, Renato, de lo que tenía antes. O sea, estamos hablando de triajes, estamos hablando de brigadas, estamos hablando que ya en el interior del país los alcaldes tienen transferencias para montar este sistema que ha funcionado muy bien. Pasamos de tener 300 médicos contratados a tener casi 6.000. Pasamos de tener cero camas en hospitales, ahora hay más de mil camas nuevas que están en los diferentes hospitales. Bueno, entonces, lo que le quiero decir es que en este análisis que hacemos ahí en la mesa multisectorial, si bien es cierto, el virus no está bajando, pero el Estado ya tiene una mejor capacidad de atención. Ya hay un expertise en los médicos también, ¿verdad? Ya hay una, si bien es cierto, ha sido difícil, pero ya el Estado en su conjunto podemos empezar a ver que los hospitales están más mermados. Esto no es porque es magia, ni porque el virus ahorita esté para abajo, y mucho cuidado con decir cosas que no son correctas, el virus no está bajando. Lo que sí tenemos son mejores capacidades en el Estado para atenderlos. Casi todos los hospitales de Honduras ahora tienen al menos un respirador, antes no había ninguno. Entonces, estas cosas vienen a contribuir directamente. Ahora, ¿qué analizábamos ayer? Analizábamos, y yo creo que lo hicimos muy ampliamente, tanto el sector privado como la sociedad civil, es que si hasta ahorita hemos tenido una apertura prudente, y ya pudimos constatar que los números no se nos han movido significativamente, debemos de seguir con ese mismo mecanismo prudente. Al final, había varios escenarios, uno de los dos dígitos, que se circulara por dos dígitos, otro es que se abrieran los fines de semana, otro es pasar a la fase 2 de 40% de la fuerza laboral, y se concluyó de que efectivamente había dos posiciones, una era que se abriera el fin de semana, los dos días, y otra que solo se abriera el sábado. Entonces, como no hubo un consenso en esa posición, pues se le va a pasar a Sinajer que el día de hoy va a decidir cuáles de las dos. Yo particularmente creo que las dos son prudentes. O sea, yo creo que hay que llevar la cosa, la hemos traído bien, y hay que seguirla manejando bien. Porque si no, Renato, ni usted que está ahí, ni yo que estoy acá, vamos a ver en dos semanas esa posible meseta. Y aquí todo Honduras quiere ver esa meseta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Probablemente el miércoles de la otra semana tengamos otra reunión específicamente para ver la posibilidad de reducir el número de dígitos de circulación, que efectivamente eso es lo que produce, que el comercio tenga mayor ingreso. Y lo que sí va a ocurrir este fin de semana es que independientemente de que sea sábado, sábado o domingo, que eso lo vamos a ver hoy en el transcurso del día, vamos a generar un salvoconducto turístico. Entonces, cuando una persona haga una reserva de hotel, eso va a servir de salvoconducto para que pueda ir a ese hotel independientemente del número de entidad que le corresponda. ¿Verdad? Entonces, eso va a ayudar porque sabemos que el sector turístico lo necesita urgentemente. Ya empezamos con los vuelos, quiero decirle que hemos sido precavidos con los vuelos, y vamos a empezar esto ahorita. Acá hay una gran ventaja. Analizamos, por ejemplo, qué pasa con los parques nacionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el parque arcológico de Copán? Por su propia naturaleza, Renato, ahí no puede haber aglomeración de personas, porque aunque usted le quisiera meter la cantidad de gente al parque de arcológico, no, no va a llenar. Y no tiene capacidad Copán Ruinas para llenarlo un parque de esa naturaleza. Entonces, eso va a permitir que empecemos, inclusive, empezar también con Sol y Playa. Ya va a venir el primer vuelo internacional a Roatán. Ya se está haciendo una preparación de los equipos que tienen que hacer las supervisiones para que toda la línea hotelera en Roatán tenga esa capacidad, porque también depende de la confianza que nosotros le demos al turista. Si el turista no tiene la confianza que va a venir, imagínese que hasta vamos a hacer mediciones de las piscinas, de cuánto cloro debe tener una piscina, qué pasa con los comedores. Por ejemplo, en esa primera etapa, todos los clientes de un hotel van a tener que almorzar en los cuartos, o si el hotel pone alguna especie de comedor afuera al aire libre, porque todavía los comedores no sentimos que pueden aperturarse ahorita al cortísimo plazo. Pero toda la otra infraestructura hotelera, sí. Entonces, estas cosas son las que hemos ido analizando. Yo creo que al final, que fue una discusión larga, 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 y mis compañeros que estuvieron ahí en la mesa también saben que fue una discusión larga. Otro de los grandes sentidos que tenía el fin de semana era casualmente que el producto fresco pudiese seguir manejándose. Si bien es cierto, al mes, estos dos días, pues lo que va a ocurrir es que si antes la circulación se daba en 14 días, ahora se va a dar en 12, porque hay dos días menos, ¿verdad? Pero ya empieza a haber un movimiento, por lo menos de estos días que estaban cerrados. Ahora, yo no creo que esto vaya a durar mucho. Yo creo, así como vemos las cifras y como va a pasos tan grandes, o sea, las capacidades del Estado ya son mucho mejores que antes, es probable que la otra semana empecemos a revisar el tema de los dos dígitos y probablemente lo resolvamos, ¿verdad? Esas son realidades que tienen. Pero vuelvo a repetir, Renato, esto no pasa porque simplemente ocurre. O sea, el virus no está disminuyendo y la gente tiene que saber que el virus no va para abajo. El virus todavía va para arriba. Lo que sí podemos ver son mejores condiciones del Estado hondureño. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo. Metimos 5.795 personas del sistema de salud, entre médicos, enfermeras. Eso no es nada menor, Renato. Eso estamos hablando que es como el 45% que usted debe haber aumentado todo el sistema de salud pública. Para que se dé una idea. O sea, tener mil camas más no es algo menor, son cosas sumamente grandes. Entonces, en medio de todo lo que ha pasado, yo creo que nosotros tenemos que ser optimistas y saber que el Estado tiene. Ahorita esta otra semana va a salir un estudio, nos comentaban ayer, de la reacción del virus y el catracho. Y nos decían, nos adelantaban que están viendo en el estudio muchos hallazgos significativos sobre el impacto que tiene este. Y lo están comparando con la baja de la tasa de letalidad. Exactamente cuando empezaron estos protocolos, la letalidad empezó para abajo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que ya tenemos, inclusive el sistema de medición del virus. A mí me gustaría que tal vez, Renato, puedan hacer un foro con la Universidad Nacional y la Unidad de Sinajer para el sistema de medición que tienen. Ayer, por ejemplo, ya podemos comparar semanas epidemiológicas entre una y otra. Ayer nos hicieron la comparación entre la 33 y la 32. Podemos ver la 31, podemos ver la 30. Entonces empezamos a ver cómo, por ejemplo, el índice de positividad ya se encuentra ahorita constante. Entonces, ¿qué significa? No es que no hay virus. Entonces, la pregunta es si está constante y los hospitales no están colapsados, ¿qué está pasando? Claro, lo que está pasando es que toda la estrategia de triaje, centros de estabilización y brigadas son muy efectivas en el combate al COVID. Y por eso es que este programa, Fuerza Honduras, que también es un programa millonario, con como 500 millones de lempigas que están ahí, lo que va a hacer es replicar exactamente triajes, brigadas dentro de los municipios, porque sabemos, ya lo tenemos probado, usted lo puede ver aquí en la ciudad, en la ciudad, sabemos que funciona el mecanismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una réplica del mecanismo. Hay algunos municipios que todavía no pueden pasar a fase 1. Gracias a Dios está bastante complicado, ¿verdad? Algunos municipios de ahí, de Lloro, del departamento de Lloro, están complicados, ¿verdad? Algunos de Atlántida están complicados, pero la mayoría en su generalidad lo vamos viendo que va mejorando. Yo le voy a poner un ejemplo. Hace dos semanas, aquí para mí no me va a dejar mentir, tuve una comunicación con todas las fuerzas vivas de la CEL. Y me dijeron, ministro, mire, nosotros queremos abrir, tarará. Entonces, el CINAHER, ¿qué le dijo a las comunidades de la CEL. Le dijo, bueno, mire, hagamos una cosa, ponga un centro de triaje, ponga a la brigada, miremos cómo está el hospital. Hoy por hoy, exactamente en esa medición, vimos que la ciudad de la CEL bajó, bajó de un solo, bajó de un solo, ¿por qué? Porque no es que le bajó el virus, es que la capacidad es mucho mejor de controlarla. Entonces, estos municipios, y creo que hay municipios como TELA o MOA, necesitamos que entren en la dinámica rápidamente. Ya la mayoría de las transferencias de las municipalidades ya se hizo. Y ya sabemos que si tenemos esquema, podemos ir aperturando. Pero no nos comamos la torta de un solo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita lo hemos hecho bien, Renato. Yo creo que ha sido prudente lo que pasó. Y yo creo que, siguiendo esa prudencia, que es lo que nos va a tardar, probablemente cada semana, yo estoy empezando a calcular que cada semana vamos a empezar ya a abrir de diferentes formas, pero no estamos abriendo el chorro de un solo, lo vamos abriendo calculadamente y prudentemente porque tenemos ya una evaluación real del sistema. Ya tenemos mejores condiciones del sistema. Solamente las transferencias a las alcaldías ya tienen un poco más de, creo que mil y pico de personas contratadas, aparte de casi las seis mil que teníamos a través del Código Verde que van al sistema de salud, que están entrando también vía las municipalidades. Ahora, yo creo, Renato, que todo este personal, así como veíamos hace poquito la persona que estaba anterior, que estaba hablando de los respiradores y todo eso, eso nosotros tenemos que terminar institucionalizando. Estos médicos que están ahí, y ya lo hemos hablado, probablemente van a empezar en estos siguientes meses un proceso para que queden en el sistema. Nosotros necesitamos que eso, porque lo que más refuerza el sistema es el personal, la cantidad de personas. Entonces, eso lo vamos a ir pasando ya que tengan su permanencia, primero porque lo vale, aquí nadie ha hecho un programa con esos médicos, Dios lo invito a que los haga. Esos son los médicos que están ahí. Yo le voy a decir, esas enfermeras, esos doctores, esos técnicos que se contrataron, esos son los héroes de la pandemia. Y son silenciosos, mire, eso no los está oyendo usted en ningún medio de comunicación. Esos son los que están ahí haciendo su trabajo como hormiguita y yo creo que se merecen que el Estado y el pueblo hondureño le reconozca ese esfuerzo y obviamente se lo vamos a reconocer a través de darle la permanencia. Pero son mayores capacidades, esa es la realidad de lo que está. Y en la medida que la manejamos, lo hablamos ayer, vamos a ir abriendo. Y yo creo que no solamente va a estar la reapertura, Renato, y se lo digo totalmente en esto de aquí, tal vez los compañeros del sector privado lo saben. Aquí tenemos que entrar a un tema fiscal, vamos a tener que entrar a un tema de cómo le damos más plata a estas empresas. No estamos hablando de una plata para que pague lo que debe, es que para que pueda operar. Aquí hay dos esquemas, uno es lo que debe y cómo hacemos para que lo que deben los bancos. Se le tira mayor plazo y otra es cómo le inyectamos plata. Yo le voy a decir una cosa. Ahorita usted hablaba que el déficit del endeudamiento, ayer en la tarde noche me decían, hay países ahorita que tuvieron que endeudarse, no al 50%, hay países que van a endeudar el 80% o el 90% porque ese dinero necesitamos que vaya al sector productivo. No hay otra forma. O sea, Honduras va a tener que tener deuda para que esa deuda vaya al sector productivo porque si no, no la vamos a poder levantar. Dígame usted, ahorita, por mucho que abramos un vuelo internacional, yo no creo que los niveles en los hoteles van a ser iguales. Vamos a tener que hacer una estrategia interna para que internamente el hondureño pueda ir bajo medidas de seguridad al sector turismo y eso va a requerir que estas empresas tengan oficina de dinero. Esto va a pasar mucho por las condiciones que tengan las empresas para salir adelante y esto no se va a solucionar en estos cuatro meses. Yo calculo que lo más grueso del tema económico no está ahorita, va a estar el otro año. Ahí se va a ver un poco más el impacto. Muy bien. Muchas gracias, ministro Carlos Madero. Muchas gracias por sus explicaciones y su visión de lo que hablan en esas mesas y de las perspectivas económicas de Honduras y también de cómo va la pandemia. Vamos a la pausa. Enseguida una ronda rápida así con todos nuestros panelistas. En San Pedro Sula con Menotti Maradiaga y aquí con Pami Maradiaga.